Buenas tardes profe, ¿qué tal? Les saluda el alumno Alejandro José Mendoza Chaclán de cuarto bachillerato sección B donde tengo a bien a narrar la obra literaria de José Mía, la que se llama La Hija del Adelantado pues es la obra que yo le he aquí para narrar y sacar el ámbito y el ambiente también va entonces a continuación le narro una pequeña reseña o un resumen sobre lo de este libro la historia comienza en base a Pedro Alvarado que es el padre de la hija del Adelantado Pedro Alvarado que como bien sabemos es el conquistador de las tierras guatemaltecas y como también bien sabemos que es español, es de nacionalidad española Pedro Alvarado muchas veces, no muchas veces quería, perdón este se va, o sea viene a conquistar tierras guatemaltecas, luego mexicanas y así se mantiene conquistando tierras y debido a su poder va a conquista y conquista pero o sea en base a la historia este regresa a España debido a que se comienzan a hablar malos rumores de él entonces él va a España y le explica a su rey directamente con el rey le explica todo lo que está haciendo y le enseña todas las tierras que ha conquistado para que no haya ningún tipo de sospecha del rey o algo así un malentendido entonces este personaje Pedro Alvarado regresa a Guatemala después de dos años ya con su mujer Beatriz y su hija Doña Leonor, la princesa Leonor que con Tencal si no estoy mal regresan a Guatemala este personaje Pedro Alvarado viene y reclama el título de gobernador en la ciudad de Antigua Guatemala la que creo que en ese tiempo se llamaba Ciudad de los Caballeros este reclama el poder porque él había conquistado la tierra y que a él le pertenecía toda esa ciudad y como bien en todos casos siempre hay algún grupo o una persona que se opone a este tipo de cosas entonces como bien le dije se opusieron al que él gobernaba entonces él inteligentemente traía un papel o un documento ya firmado por el rey y patrocinado por el rey que lo avalaba como gobernador de esa ciudad ya que él era conquistador entonces como tenía todo eso le bastó para que le entregan al título gobernador y al instante se dio cuenta de los dos bandos o sea quien lo apoyaba y quien no él eso quería saber pero ya centrándonos en la historia de esta obra literaria que se trata de la hija de Pedro Alvarado y un joven que se llamaba Pedro Portacarrero este como bien decimos que venía con su hija la hija conoce a este muchacho que se llamaba Pedro Portacarrero el cual años atrás ya se habían conocido y hubo como que química o una atracción entre los dos solo que porque se fueron a España ya no pudo pasar nada entonces Pedro Portacarrero era uno de esos caballeros que iban a recibir a los que venían de otros países así como que cuando venía Pedro Alvarado él iba y recibía como caballero le daba la bienvenida y todo eso entonces estos dos se conocen y al final de tanto pasó un lapso de la historia pero Alvarado traía como unos 200 criados de allá y hace como que su grupo no sé si me explico y pues Pedro Alvarado tiene su hija y la hija por fin después de tanto tiempo le confiesa su amor a Pedro Portacarrero y como bien Pedro Portacarrero también se lo confiesa a ella y los dos enamorados deciden iniciar una relación la cual era de sincero amor y transparencia pero el problema de la historia o el drama de la historia viene a que se existen dos personajes una que fue se me olvida el nombre pero una que fue como que fue un amor corto o que no duró mucho del muchacho Portacarrero y de un doctor que se llama El Polario si no estoy mal la cosa está en que estos dos sentían envidia el doctor El Polario se sentía envidia a a Pedro Alvarado ya que este quería gobernar esa ciudad y la otra persona que era una mujer sentía envidia de la relación de ellos dos ya que ella era una viuda eso lo iba a decir era una viuda pero antes de que se quedara viuda tuvo una relación con este joven Portacarrero entonces se quedó viuda y pensó que al fin podrían estar juntos con Portacarrero pero Portacarrero se decidió por la hija de Pedro Alvarado la cual sentía un amor mutuo entonces ellos dos debido a su ¿cómo se llama? a su a su envidia uno por un lado el doctor El Polario por un lado trató de derrumbar esa relación pero más haciéndole daño a la hija de Pedro Alvarado y la viuda inventando unas excusas y una enfermedad y todo con tal de que el joven Portacarrero no se quedara con con la hija de Pedro Alvarado la señorita la princesa Leonor Gicontencal Alvarado era su nombre entonces hacen un montón de cosas para impedir esa relación más la viuda que inventa una enfermedad para que el joven Portacarrero no se quede con la con la princesa entonces hace todo lo posible inventa enfermedades el doctor El Polario inventa unas cosas y hace todo complicado ¿verdad? entonces llega un lapso donde se ve muy muy trastornado la muy trastornada la relación de ellos dos y pues cuesta que estén juntos pero estos dos luchan y luchan por el amor que tienen y sin embargo debido al amor que tienen estos dos logran tener su relación y mantenerla hasta al final de la historia que les cuento ahorita estaban en la ciudad coronal y cuentan que hubieron dos terremotos inundaciones y una erupción del volcán pero o sea primero hubieron dos terremotos el muro cayó encima de la plaza donde ellos estaban y pues el joven portocarrero y después hubo una indignación en la ciudad donde varias personas murieron el joven portocarrero sacó cargada a la a la señorita o a la princesa doña Leonor o puso ser honor sacó cargada encima de los hombros él con tal que no se abogara la princesa la llevaba cargada verdad porque él iba abajo del agua cada vez el agua subía más subía más y subía más y estaba caliente verdad entonces él hizo todo lo posible por salvarla y la llevaba y la llevaba la sacó la llevaba sobre sus hombros y pues llegó un cierto momento donde él ya la aguantó porque el agua casi le llevaba a los hombros y él le dijo a la a la princesa Leonor que que a Dios a Dios el honor a Dios para siempre le dijo y pues le tomó la mano y le dio un abrazo y la dejó a un lado y y él cayó debido a la debilidad del agua que estaba caliente y le llevaba casi ya lo ahogaba y la fuerza que le estaba tomando ya no aguantó y decidió salvar a la princesa Leonor la dejó a un costado y pues un personaje que estaba a la orilla que no recuerdo muy bien cómo se llamaba se lanzó a sacarla más y la dejó encima de una piedra y pues el joven portocarrero lastimosamente falleció pero en sí esta historia nos narra como el amor es posible con el amor es posible todo y pues qué bonita esa historia porque el joven portocarrero dejó su vida por contarle salvar la vida de su amor la princesa Leonor verdad y por la princesa Leonor se salva y al final ellos todos se quedan ahí gobernando la princesa Leonor se queda con la culpa de su muerte durante mucho tiempo pero el joven portocarrero lo hizo con todo su amor y también la historia nos narra de una de la historia triste de la conquista de Guatemala va como los los españoles vinieron a conquistar aquí a Guatemala y hacen sus grupos dividen a los a los grupos sociales hay exclusión y así verdad eso es el lado escondido también de esta historia que nos cuenta parte de la historia del amor de estos dos jóvenes esto ha sido todo y pues muchas gracias por prestar atención espero les haya gustado gracias